¡Hola amigos! Esto significa que una persona que no lee simplemente está castigado a vivir sus propios problemas, a vivir sus propias angustias y aunque ustedes dirán No, pero es que con las que yo tengo es más que suficiente. Te equivocas porque es muy divertido empezar a ver los problemas de los demás y me refiero a los personajes de los libros. Cuando tú empiezas a verlos a ellos y empiezas a leer cómo solucionan sus propios problemas, te pueden dar ideas para que tú puedas solucionar tus problemas. ¿Entienden la conexión? En los libros existe el multiverso, muchas situaciones, muchos tiempos, muchas vidas, muchas historias que te atraparán. En el puesto número 2 tenemos la seguridad. No sé de dónde me estén viendo, pero lo que es aquí en Colombia, en Bogotá, realmente la inseguridad es abrumadora. Tú no puedes salir a la calle así con el celular nada más porque ¡chan! te roban. Pero si tú tuvieras un libro en la mano en el transporte público y no estuvieras chateando, créeme que jamás un ladrón te va a robar un libro. Vas a estar seguro en la ciudad. Número 3. Para esperar. ¿A quién no le ha tocado entrar a un banco a hacer vueltas de niño grande? ¿O a quién no le ha tocado esperar por su cita médica, por una entrevista o por lo que sea? A veces has tenido que esperar horas y a veces no basta con tener el celular y estar mirando redes sociales. Necesitas un poco más y qué mejor manera de entretenerse que con un buen libro. Y sobre todo porque en los bancos no dejan tener el celular en la mano. Pero los libros sí... ¡Oh! Razón número 4. Para amar los libros, la ortografía. Puede que no tengas tan buena memoria y que aunque leas un montón de libros, tampoco es que vayas a ser la persona más culta en ortografía. Pero te ayuda a tener un punto más estético. Como que si vas a escribir una palabra ya empiezas a dudar. ¿Mmm? ¿Será que así se escribe así? ¿Será que no? ¡Chun, chun, chun! Y sin embargo vas a empezar a escribir mucho mejor de ahora en adelante. La gente ya no se va a burlar de ti porque no sepas la diferencia de hay, hay o hay. Y número 5. La creatividad. Cuando tú empiezas a leer, empiezas a tener referentes en tu cabeza que te ayudarán a desarrollar la creatividad. De tanto adquirir información. Y no solamente la creatividad se te va a estallar, sino también la sensibilidad. Como los libros te involucran a imaginar felicidad, tristeza, amor. Y eso va a hacer que puedas estar en los zapatos de la gente. Te vuelvas un poco más tolerante. Think about it. Y ya amigos míos, esto fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Y por favor déjame abajo en los comentarios si tienes ganas de empezar a leer y si estas razones fueron suficientes para ti. No olvides que me puedes seguir en todas mis redes sociales como arrobalamona soy yo, sobre todo en Facebook. Y si llegaste a este punto del video, por favor escríbenme en los comentarios. Yo nunca he visto Harry Potter. Así la hayas visto. Amigos, es que para grabar este video yo me vine preparada. Traje mi hermosa camiseta de Gryffindor. La verdad a mí me hubiera gustado muchísimo ser de Ravenclaw, pero según Pottermore yo debo ser de Gryffindor. Bye.